Repudiamos el intento de la dictadura cubana por decirle a un diputado de un país democrático con quién debe o con quién no debe de relacionarse. Seguiremos luchando de la mano de la comunidad cubana en el exilio. El embajador de Cuba en Costa Rica advierte a diputados sobre reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat por estar en la lista terrorista. Esto es algo que es una muestra de la prepotencia, de la violación al derecho, de la injerencia, de la malcriadez que tienen los diplomáticos de la tiranía en el mundo entero. Fíjate cómo un invitado al país, un agregado, se atreve a amenazar a un representante electo del pueblo de Costa Rica, en su propio país, en Costa Rica, diciéndole con quién puede y con quién no se puede reunir. Esto es una cosa de verdad que no te puedo explicar. Vamos a ver. Un diputado de Costa Rica denunció que el embajador del régimen cubano en ese país le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con el líder de la Asamblea de la resistencia cubana, Orlando Gutiérrez. Rolando Nápoles nos explica por qué en el siguiente informe. Adelante, Rolando. Hola, sí. Muchas gracias. Y esta carta del régimen cubano a través del embajador de ese régimen en Costa Rica a este diputado costarricense se da justo en momentos en que el régimen ha creado su llamada lista de terroristas del exilio. Recibí una carta del embajador de Cuba en Costa Rica donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana designando como terroristas a una serie de personas y organizaciones básicamente opositores al régimen castrocomunista. Eli Feinzaí, diputado en Costa Rica por el Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en ese país, Jorge Rodríguez, le envió una carta que él calificó una suerte de advertencia para que no se reuniera más con Orlando Gutiérrez, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados a los que el régimen incluyó en su lista de cubanos, a los que acusa de terroristas y a quienes amenaza con perseguirlos con la Interpol por el mundo y hasta buscar, extraditarlos para condenarlos en la isla. En particular en la carta me reitera que don Orlando Gutiérrez Boronato, que ellos lo consideran un terrorista, yo lo considero un demócrata, amigo, luchador por la libertad de Cuba, que va a tener siempre el respaldo de este diputado costarricense, de nuestro partido político, nuestra bancada legislativa. En sumisiva el jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista Costarricense, el embajador cubano en Costa Rica le dice que le llamaba su atención porque entre las personas que el régimen castrista incluyó en su lista de cubanos, a los que acusa de terrorismo, estaba Orlando Gutiérrez en el número 52 del listado y a quien el diputado Feinzaid recibiera el 7 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa. La carta agrega que Gutiérrez está incluido en el expediente investigativo 71-2021 porque la dictadura cubana lo acusa de incitar, entre otros supuestos actos, acciones violentas contra funcionarios públicos cubanos y entidades socioeconómicas y promover una agresión armada a la isla. Repudiamos el intento de la dictadura cubana por decirle a un diputado de un país democrático con quien debe o con quien no debe de relacionarse. Seguiremos luchando de la mano de la comunidad cubana en el exilio. Bueno, ya usted ve, esto es lo que va a pasar con la lista. Esto es todo. Mire qué clase pena, mire qué clase vergüenza para la dictadura. Primero, quedar expuesta como lo que es un cadáver, un dinosaurio que cree que tiene control y dominio sobre todos los lugares y sobre todos los países y sobre todas las cosas y no son más que una cortina de humo, no son más que un gigante de cartón podrido, lleno de comején. Entonces, bueno, a todos los países que ellos le manden este tipo de cosas van a recibir lo mismo. Y Gutiérrez y todos los que están en la lista, todos los que estamos, seguiremos viajando, seguiremos haciendo, seguiremos yendo para aquí, yendo para allá, donde quiera que nos inviten o donde nos dé la gana de ir y realmente se van a tener que doblar cuatro veces, doblar el papel muchísimo hasta que quede bien gordo, bien dar, y guardárselo donde mejor le quepa. Así que aplauso para ese diputado y ojalá que todos los países y todos los políticos hagan exactamente lo mismo. Bueno, hoy el espacio dedicado a la República de Cuba está imperdible, 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 imperdible. Qué bueno está esto, qué bueno está esto. Te va a parecer raro, a mí también, pero créeme, vale la pena. Vamos a empezar nuestro segmento dedicado a Cuba hoy con un texto que es un fragmento de un discurso de Fidel Cagastro Russo. Sí, señor. Y tú dices, coño, pero cómo vamos a empezar, coño, es imprescindible leer este fragmento para luego ponerte la realidad de lo que está pasando. Mira, esto es un escrito del propio Fidel Castro, dice, ¿cómo vamos a decir esta es nuestra patria? Si de la patria no tenemos nada, mi patria, pero mi patria no me da nada. Mi patria no me sostiene, mi patria en mi patria me muero de hambre. Eso no es patria. Será patria para unos cuantos, pero no será patria para el pueblo. Patria no solo quiere decir un lugar donde uno pueda gritar, hablar y caminar sin que lo maten. Bueno, cosa que ya no se puede hacer. Patria es un lugar donde se pueda vivir. Patria es un lugar donde se pueda trabajar y ganar el sustento honradamente. Y además, ganar lo que es justo, que se gane por su trabajo. Aplausos. Patria es el lugar donde no se explota al ciudadano, porque si explotan al ciudadano, si le quitan lo que le pertenece, la carretilla, la verdad, si le roban lo que tiene, no es patria. Patria, precisamente la tragedia de nuestro pueblo ha sido no tener patria y la mejor prueba, la mejor prueba de que no tenemos patria es que decenas de miles de hijos de esta tierra se van de Cuba para otro país, para poder vivir, pero no tienen patria y no se van todos los que quieren, sino los pocos que pueden. y eso es verdad y ustedes lo saben, exclamaciones. Luego, hoy, luego hay que arreglar la república. Aquí algo anda mal o todo anda mal. Gritos. Todo. Ay, qué cómico, Fidel. Qué cómico, eh? Qué cómico, como diría la gran filósofa Magdalena La Peluda de Moïman. Qué cómico, eh? Bueno, pues este discurso lo dio Fidel. Cagastro Rus en Camagüey el 4 de enero de 1959, cuando salían de Cuba. Cuatro cubanos al año. Para emigrar y venían para Cuba personas de todos los países a establecerse, a comprar un pedacito de tierra, a poner un negocio, una ferretería. Venían los moros, los japoneses, los americanos, holandeses, peruanos de todos los lugares, haitianos se establecían en Cuba. En ese periodo. Dijo Fidel todo eso. Dime si eso tiene más vigencia. Allá o acá. Fíjate que si Fidel se encuentra este escrito antes de morirse, hubiera mandado a meter preso al autor y que clase problema para el aparato, no? Y esta mierda que le escribió y todo el mundo mirándose si vaya de quién le dice que fue. Fidel, métanle 30 años ahora mismo a este que escribió esto, a este demonio mercenario opositor. Y ahí cómo le explicamos que eso lo escribió el mismo? Imagínate tú, porque es que cuando ha sido menos patria la patria que hoy, si patria es lo que Fidel describió aquí, el lugar donde tú te puedes ganar el sustento con tu trabajo, el lugar donde tú puedes establecerte y que te respeten y gritar, a vos en cuello lo que tú piensas y que tú puedas de verdad estar allí, que no se vaya la gente y de todo. Óyeme, pues hoy. Ningún cubano tiene patria, ni el que está afuera y mucho menos el que está adentro, mucho menos el que yo creo que tiene más patria hoy, el cubano que vive en cualquier parte que el que está en Cuba. Porque el que vive en Canadá tiene por lo menos una patria soñada, tiene una patria añorada, tiene una patria idealizada, tiene una fantasía de patria, tiene más que el que está en Cuba, que está allí y no tiene absolutamente ni patria, ni derecho, ni oportunidades, ni comida, ni ropa, ni zapatos, ni antibióticos, ni vitaminas, ni deseo de hacer absolutamente nada. Entonces, dicho esto, visto esto en las propias palabras, el canandante en jefe, y ahí es donde yo digo, caballero, entonces, ¿cómo es que pueden decir esta gente que si Fidel prometió y que si cumplió y que tal? Oye, Fidel se cagó en sí mismo. No es que traicionó solamente a todos los demás y a los que lucharon y a los que esto es lo que es. No es que traicionó la revolución, no es que traicionó la historia del Moncada. No, 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 no es que traicionó a todos los demás. Fidel se traicionó a sí mismo. en primer lugar, porque es que tú lees todo esto y tú dices, pero ese era Fidel. Y después se metió décadas y décadas en el poder para hacer todo lo contrario. No es lo que fue eso. Oígame, oígame, hay que ser hijo de Putin para ser hijo de Putin hasta contigo mismo. Bueno, bueno, vamos a ver cómo se cumple en la revolución lo prometido por por el canandante. Bueno, pan con jamonada lleno de gusano para los niños de la secundaria de Ceiba del Agua en Artemisa. Mira qué clase de tronco de patria tienen estos muchachos. Sí, pero es que no veo los gusanos ahora. Tíralo, acércalo. Acércalo. Mira, si están ahí los gusanos. Ahí, tíralo, tíralo. Está grabando. Es como si fuera un video, mami. Mira el resto para que salgan los bichos. No, mami, el teléfono, la mortadella esa. Ah. Cierto. Mira, qué falta el respeto. ¿Cómo que lo vire? Sí. Para abajo. Para arriba. Mira eso. Póngale en el pan ahí, en la tierra del pan. Este cuando tiene que estar aquí. Sí, al verse escribir. Mira, mira, mira esto. Mira esto. No, mira cómo está el gusano ahí para un niño en una escuela del pan. Qué cosa más grande. Mira, yo a ella hubiera ido, porque eso mata a un niño. Mira el gusano, mira. Mira, mira el gusano, mira. Sí, 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 se le vende el negro. Míralo ahí. Eso es una falta de re... Bueno, pues, si eso le pasa a usted en un estado de derecho, usted ahora mismo va a la policía o va a sanidad, va a algún lado con este pan que le dieron a su hijo en la escuela y vete una demanda a la escuela, al Ministerio de Educación, a todo el mundo, va con sus abogados, colecta toda la evidencia, lleva un perito a la corte que diga qué implicaciones para la salud puede tener un embutido podrido para un menor de edad, etcétera, etcétera. Y usted puede ganar millones de dólares en una demanda. Además de, por supuesto, la reflexión nacional sobre el hecho, el impacto, la prevención de que esto vuelva a ocurrir, el proveedor de las monadas, la cosa no. El Estado patriótico y amoroso de la República, tiránica de Cuba, te mata y no te paga. Y no hay por dónde quejarse. No hay por dónde gritar, como decía Fidel. No, patria no solo es gritar lo que uno no grita para que tú veas. En la patria hecha por Fidel, ¿qué te pasa? Y tú gritas. Bueno, pues la gente está gritando en las redes sociales, está gritando en Facebook, está gritando en Twitter, está gritando por lo menos en algún que otro espacio. Y aquí le damos voz y reflejamos lo que dicen. Aquí ampliamos el grito. De esas madres, de esos padres. Esto, esto y esto es nada. Esto demuestra un botón. Esto demuestra un botón. Ahora tú me hablas de potencia de salud. Potencia de salud. El lugar donde te enferman y te matan. No, porque además ahora vas con el niño que se le aloja un parásito en algún lugar, que se enferma del estómago o lo que sea y no hay nada. O jaguayaba. Todas las recetas ya vienen impresas. O jaguayaba. Dale. No hay tampoco jaguayaba. Imagínate tú. No hay medicamento para tratar nada. Y mira cómo están los peligros revolucionarios. No hay pueblo que aguante tanto. No hay que dure cien años. No hay pueblo que aguante.